bienvenidos a otro episodio de entrepreneurs en fuego estamos aquí con increíbles empresarios que vienen a visitarnos y tenemos el gusto de cómo no tania saldo eres una vamos a decirlo en inglés y en español qué te parece personal trainer lifestyle trainer lifestyle coach muy bien muchas gracias encantada encantada de estar aquí es un placer que me hayas invitado gracias a ti oye tú eres altísima para latinas yo te digo eres bien alta no es cierto a mí las latinas somos más pequeñitas pero tú eres altísima fantástico me hicieron con amor esa es la respuesta tú eres como comentaste en este en esta rama en este negocio de ser life coach de dar entrenamiento a otras personas ok bueno pues yo llegué aquí porque estaba buscando algo que tuviera aquí estados unidos aquí en eeuu estaba recién casada no tenía trabajo no en ese momento no hablaba inglés este y no tenía todavía mi seguro social entonces estaba buscando algo pero algo que tuviera un gran significado para mí no entonces de pronto se vino esta oportunidad no únicamente para ti pero digamos lo que escucho de ti en tu historia es de que no únicamente tenía significado para ti pero al tener significado para ti tú puedes afectar otras personas claro desde luego de hecho este sí claro mi meta es ayudar al mercado latino enseñarles que hay una manera diferente de poder crear un legado duradero y que puedan tener libertad financiera fantástico y entonces llegas aquí este llegas como millones de inmigrantes como millones de nosotros este en diferentes condiciones y qué pasa después bueno pasa que me busca un amigo nos comparte porque eso es lo que hacemos nosotros compartir y la verdad es que me enamoré de los valores de esta compañía padrísima de la que soy parte y estaban perfectamente alineados con los míos hablamos mucho de la familia hablamos mucho de la honestidad la gratitud y bueno pues nunca se trata de nosotros siempre se trata de los demás eso eso es lo mejor no entonces yo amo servir me encanta ayudar a la gente poder contribuir y hacer una verdadera diferencia en la vida de las personas cuando contribuyes cuando haces una diferencia en la vida de las otras personas es gratificante en una manera muy interna para la persona aparte de la satisfacción financiera naturalmente que uno que va de la mano que va de la mano claro la satisfacción personal filosófica espiritual para la persona es increíble debe ser si es fabuloso la verdad es que te sientes increíble en el corazón el tipo de el tipo de negocio entonces en el que estás en este momento descríbelo un poquito para los otros como no lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es enseñarle a la gente que que no solamente cuando tú estudias una carrera vas a tener éxito no generalmente no estudiamos finanzas no estudia o no estudiamos lo que es la educación financiera pues no entonces creemos que como ya estudiamos lo que nos gusta en lo que nos apasiona que eso está bien porque eso es lo que te va a mantener en marcha no en las adversidades y todo este tipo de cosas pero no es necesario eso nada más no o sea tienes que estudiar la otra parte también no entonces que es la educación financiera que es la educación financiera no entonces los enseñamos este para que puedan crear un ingreso residual a través de de del tiempo a través del trabajo a través de compartir y este y que puedan tener el estilo de vida con el que muchas personas apenas pueden soñar y es y es algo donde cualquier persona puede entrar digamos en este en este tipo de negocio si claro es algo que me encanta porque no hay ni edad ni profesión ni religión ni nada esto es obviamente para todo mundo qué habilidad tienes que tener para poder entrar en este tipo de negocio ningún tipo de habilidad este en particular yo creo que el deseo ardiente de la amor de esperar el amor de las personas y el amor de las personas desde luego no que te guste ayudar a la gente que te guste realmente estar en servicio teniendo esa pasión teniendo ese deseo de ayudar a la gente teniendo teniendo ese deseo de poder ayudar a otros entonces es lo que te ayuda a salir y financieramente adelante y eso es lo que has logrado tú exactamente eso es lo que lo que estamos logrando y bueno y tratamos no solamente de hacerlo nosotros desde luego nuestro enfoque primordial es nuestra gente no así que estamos compleja estoy completamente comprometida con el éxito de mi gente no su éxito es mi éxito claro exactamente y cuál fue en por cierto cuánto tiempo has tenido haciendo esto antes de ok tengo tres años y nunca mi vida me he dedicado a esto entonces por eso me gustó más no porque realmente el regalo más grande que tienes en esta profesión es que vas desarrollando sobre la marcha mejores y más habilidades no y obviamente el regalo más grande es la persona en la que te conviertes tú porque te vas fortaleciendo te vas dando cuenta que estás hecho realmente y la red de amigos la red de asociados que logras a través de tus contactos a través de tu vivir diario es increíble es algo así es fantástico tengo tengo amigos alrededor del mundo realmente sí 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 y ahora con la tecnología que tenemos actualmente con la tecnología se hace mucho más fácil poder hablar con gente en sudamérica en méxico en todos los lugares del mundo exacto de hecho tengo un equipo en méxico este tenemos un equipo en australia y en colombia también que increíble y se están expandiendo en otros lugares también de sudamérica o de latinoamérica este bueno en este momento mi enfoque va a ser aquí en eeuu de hecho a más de la gratificación económica naturalmente este en estos tres años que has tenido cómo ves tú el progreso dónde ves cómo vas a tienes una estrategia de mercadotecnia una estrategia para continuar creciendo en tu negocio este tenemos un plan que se llama plan de acción de 90 días este que evidentemente te pone en acción hasta ahora sí que a trabajar en marchas forzadas evidentemente escoges cinco líderes por ejemplo con los cuales trabajar que quieren comprometerse a esos 90 días y entonces hace creamos un momento no ya para para poder darle ese calor ese estilo pero eso debe ser una cosa bien difícil porque no todo el mundo está tan motivado como estás tú entonces encontrar una dos tres cinco personas que estén en esa misma onda que estás tú o sea en ese mismo nivel de motivación de que ellos también tengan el suceso que tú hayas tenido en estos dos tres últimos años cómo logras eso cómo logras convencer a alguien que esto es esta es la manera de salir adelante ok bueno yo creo que no los convences en realidad hay gente que va a estar lista para poder tomar esta oportunidad hay quien está esperando una oportunidad como esta y hay que simplemente no está listo no entonces hay gente que no cree porque no cree exactamente no entonces bueno es muy respetable les da su tiempo no y este y vas para adelante con la gente que se enrola en tu visión pero el mejor sucede o sea la mejor manera de convencer a alguien es cuando te ven a ti y ven tu suceso claro no es cierto o sea esa es la mejor propaganda vamos a decirlo así de alguna manera este tu ejemplo no predicar con el ejemplo claro yo este me gusta mucho trabajar sobre mis principales valores que es el amor la felicidad la honestidad no y en función de eso este soy y en función de eso trabajo y en función de eso ayudo y hago todo lo que hago no entonces eso me permite este tener una conexión real con las personas no porque es tengo un interés genuino en las personas de la ciudad de méxico tenemos muchas muchas decenas de miles de personas que nos ven que tal vez no entiendan nada de lo que estamos conversando pero está bien no hay ningún problema and one of the things that we do about this show now that I'm gonna go into English a little bit is that we want you to come back and tell us a little bit more about your success and how you're doing here in the United States and how your business is progressing okay I came here to us why are you smiling no because I just love to hear you I love your story oh thank you so much and I was looking for something very very special yes I was looking for something that has a big big meaning you know so what when I review this incredible company I really love what they do what the mission is and they have incredible values as a family friends love gratitude honesty you know so and those are all incredible values este hemos estado compartiendo tu un poquito de de tu vida este es un microscopio pues de 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 tu suceso y te deseamos lo mejor de lo mejor y lo que nosotros podemos hacer desde aquí te digo y y y me da esa sonrisa porque me encanta digamos ver el suceso de otros y el suceso que tienes tú y la habilidad de haber progresado como lo has hecho y de salir a pesar de de las 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 cuesta arriba es que a veces las adversidades las adversidades claro porque las personas te ven y piensan que ya llegaste ahí que eres exitosa porque o porque eres bonita o porque hay tú sí lo puedes hacer y yo no pero realmente no o sea es duro es duro realmente es duro y mucha gente no no entiende que tú que tú como se dice esto tu camino pues tu viaje exactamente es no es de que estás todos los días riendo te riendo es duro tiene tus obstáculos y tienes tus lágrimas y tienes tus heridas y todo pero la cosa es seguir adelante siempre y levantarse y seguir adelante claro necesita ser constante tener persistencia y tener muy claro tu porque eso el porque es lo que te va a mantener siempre con esa fuerza para seguir adelante no importa qué y que tú sigas y sigas lo más importante es no darte por vencido cuál es tu por qué tengo muchos por qué pero bueno en honor a mi papá es que me gusta impactar la vida de las personas fantástico fantástico me encanta muchas gracias este con nosotros tania saldo te agradezco mucho por estar con nosotros y con eso estamos afuera Y en el mundo Welcome to the remix Presti D1 Tony Y 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 ¡Suscríbete al canal!